Yo te quiero vivir, a pesar de todo, de todo lo que tuve que pasa Todavía te amo, y conmigo, yo te quiero olvidar Todavía te amo, y ni por un minuto, yo te quiero olvidar A pesar de saber, que el amor de los dos, siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos, fue muy escondido, para no hacer sufrir, a quien vive conmigo A pesar de saber, que vivimos un día, un amor dividido Sin embargo mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda, que hoy me sucedió A pesar de saber, que vivimos un día, un amor dividido Sin embargo mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda, que hoy me sucedió Sin embargo mi amor, haberte conocido, que hoy me sucedió